Y yo ya les he confesado que soy salsera empedernida, por eso estoy absolutamente feliz y para mí es un honor presentar aquí a uno de los íconos de la salsa mundial, el señor Pedro Conga, que nos acompaña hoy en la revista y por supuesto sus dos cantantes, Mikey y Pedro Javier, bienvenidos a los tres, qué bueno tenerlos. Muchas gracias, muchas gracias. Están de promoción, ustedes vienen mucho a Colombia porque este es su segundo hogar después de Puerto Rico, así usted lo ha reconocido, ¿no? Yo le digo, antes que nada, si no fuera por los colombianos nosotros no tuviéramos en el ranking que estamos ahora. De verdad, ¿cómo ha sido esa trayectoria de casi tres décadas, Pedro? Y obviamente nuestro país que ha sido fiel seguidor de su música y de su salsa. Te estaba contando ahorita fuera del aire que me entrevistó un muchachito en el colegio de 18 años y conocía toda la trayectoria de nosotros, quién cantó, quién fue mi primer cantante, quién fue el segundo y yo me quedé asombrado y wow, tan jovencito. Y sabe su música. Y sabe mi música. Después de tanto tiempo y obviamente tenemos que rememorar esa historia suya porque quiero preguntarle, bueno, obviamente después de esta orquesta internacional que estuvo con Tito Rojas, usted innovó en el tema de la salsa con un nombre que se catalogó como salsa erótica y esto de algún modo, o sea, salsa sensual para muchos, erótica para otros, que lo calificaron así, pues causó polémica en su tiempo. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, lo que pasa es que yo tenía dos cantantes, tenía a Axel Martínez, que en paz descanse, que murió, y tenía a Maelo Ruiz, para esa época porque antes de ellos venía Tito ya, Tito Rojas tuvo aquí y Tito cantó varios temas y entonces después de Tito cantó el Silvestre Ayala Rosario que cantó un tema de Tite Cura Alonso que se llamaba Juaco Muerte, ahí nosotros trabajábamos acompañando a Ismael Miranda y Ismael los dejaba tocar, entonces la gente cuando iban a los sitios, como el tema estaba pegado, pues, bueno, la cuestión fue que seguimos trabajando, haciendo nuestra cosa, le doy gracias a Dios porque trabajé con los mejores artistas de Fania, yo fui Fania. Claro. Y llegó el momento que me fui como solo, entonces ahí me llevé a un muchacho que se llamaba Axel Martínez y metimos el tema ese de Equivocada y ahí teníamos un promotor que le vendía una nevera a un esquimal y fuimos a Colombia por primera vez para Cali, estamos hablando desde el 86, a promocionar el disco Equivocada, fue un boom. Pegó muchísimo. Muchísimo, ya a las dos semanas viajamos con lo que está completa, tocamos en varios sitios. Sí. Y en el 87 tocamos la primera feria, una de las primeras ferias de Cali, yo salí mejor instrumentista, bueno, la cuestión fue que seguimos gustando y yo agradecía mucho a los colombianos por la acogida que nos daban y como vieron que nosotros éramos humildes, gente de pueblo, gente normal, ¿no? Sí. Nosotros los que tratábamos con todo el mundo, bebíamos guardientes con todo el mundo y después ellos cogimos una acogida y después hice otro LP, otro CD que se titulaba El Mar y Yo, que ahí fue que metimos bastante, ahí hicimos bastante ruido. Después de ese LP me encontré con una compañía, porque ya Fanny y a Jerry se habían retirado, ya no tenía, y me encontré con una compañía que me habían filmado, que era Musical Productions. Musical Productions era una compañía que tenía hambre, una compañía que quería crecer y el tipo tenía mucha plata, que tú sabes que esto se trata de eso, de que si no tienes plata no vas para ningún lado. Hay que ser comercial. Exacto. Entonces el tipo pues le gustó y yo encontré a un muchacho de Caguas que se llamaba Madelo Ruiz y entonces ahí también conocía al señor Julio Gunda Merced, que hoy en día es el director de Salsa Fibre, no sé si usted quiere, que ahí cantó Luisito Carrion, cantó Choco Horta y eso es... Los grados de la salsa hoy día. Exacto, eso tiene su trayectoria. Y pues ahí metimos el tema ese de no te quites las ropas y eso fue, o sea, aceptado allá, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero entonces estaba dividido, el LP estaba dividido. Axel tenía cuatro temas y Madelo tenía cuatro temas. Y cuando me vinimos a Colombia, Axel era el caballo. Y cuando iba a Nueva York, Madelo era el caballo. ¿Me entiendes ahora? Sí, sí, sí. Se estaba dividido. Se pasaba por país. Por país, y así pues fuimos gustando y gracias a Dios estamos aquí por primera vez en Bogotá. Que bien sea, como digo yo, que para bien sea. No, yo sé, y le quería pedir ahora que tengo las voces y ya vamos a hablar con ustedes dos, a Mike y a Pedro. Hay unas canciones imperdibles que yo creo que se las piden todos los colombianos. Si supieras, por ejemplo, ¿qué tal si nos regalan el corito de esa? Que es ícono del señor Pedro Conga. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo una condena. Por ahí está. ¿Y qué tal me niegas tanto amor? Es que esas son viejas. Sí, lo que pasa es que Pedro tiene un repertorio amplio. ¿Cuál es la que más les piden acá? Equivocada. ¿Equivocada? ¿Cómo dice? Para que no digas que no te agradezco aquellas noches, aquellos días, aquellas horas y aquellos besos llenos de pasión, llenos de alegría y también llenos de hipocresía. Gracias, te doy corazón. Y por ahí, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Son muchas producciones discográficas, Pedro Conga, la que tiene. Obviamente, quería preguntarle a Pedro, tú que eres familiar del señor Pedro Conga, ¿cómo ha sido la satisfacción también de estar en los escenarios e interpretar todos estos éxitos a lo largo de toda esta trayectoria artística? Déjame decirte, es una gran responsabilidad y se siente una presión bien fuerte. ¿Por qué? Porque Pedro es un ícono en la música puertorriqueña. Él es un portavoz de este género que inició, que tuvo unos inicios, la música tropical salsa, en sus inicios, pues Pedro fue el acompañante de estos grandes artistas como Celia Cruche o Feliciano, Justo Betancourt, Ismael Miranda, Héctor Laoz. Así que, aparte de eso, la plataforma que creó, ¿no? Porque, aparte de eso, él creó muchos cantantes como lo son Malo Ruiz, Tito Rojas. Así que, nada más que pertenecer a la orquesta, te llena de mucha presión, mucha responsabilidad. En el hecho de que tú tienes que ser portavoz, ¿no? También y darle una continuidad a ese legado que dejaron estos grandes artistas. Y, a la vez, marcar un sello propio y poderlo plantearlo y traerlo a todos los países del mundo. Qué bueno. Y a mí me contaron que Mikey era ya catalogado como el oso de la salsa. Yo no sé si eso ya lo vamos a ver por ahí. El oso salsero. El oso salsero. Mikey, ¿cómo es la respuesta todavía de la gente al escuchar todos estos éxitos de Pedro Conga? Uno creería que se han dividido con todos estos géneros musicales que hay. Y de Puerto Rico nació el reggaetón y la género urbano, pero los salseros se mantienen vivos más que nunca. Gracias también a toda esta música. En otra de las entrevistas que ya habían participado, yo estaba haciendo un comentario en cuanto a eso, donde muchos de los pueblos pierden su identidad debido a que no siguen lo que son las tradiciones, lo que es la cultura. Y Puerto Rico, lamentablemente, estamos perdiendo estas cosas. Te puedo decirle sin número de veces que nos hemos presentado en otros países donde vemos la juventud que me impresiona. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico yo puedo preguntarle a alguien de 17, 18 años, ¿quién es Pedro Conga? Y no saben. Y yo ir a otros países y ver la juventud cantando los temas como si fuera Ricky Martin, como si fuera cualquier de estos artistas urbanos que están ahora mismo pegados y ver la gente cantando la música de Pedro, es algo que quizás tú lo dices en Puerto Rico y nadie te lo cree. Es cierto. Cuando yo me voy de viaje con Pedro, yo me disfruto esto al máximo porque vuelvo otra vez a la realidad. Y es como vivir una fantasía. Pero para eso estamos nosotros. ¿Nadie? Pero para eso estamos nosotros los jóvenes. Claro, pero es que no hay... Ahora nosotros queremos conectar con esa generación y traerlos nuevamente de vuelta y llevarles una muy buena música, unas buenas temáticas, unas buenas letras para que ellos se sientan identificados y ahí traerlos a lo que nosotros creemos en la música. La música salsa es una música cultural. Ya es parte de las raíces de nuestros pueblos. De Colombia, Santo Domingo, Venezuela, todo centro y suramérica. Así que es cuestión de seguir trabajando duro y llevar la música donde se merece. Y seguir este legado. Es que nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí, ¿no? Nadie es profeta en su pueblo. Exacto. Usted va mejor por otros lados. Usted sabe qué, pero yo le agradezco porque yo he viajado el mundo y he sido siempre con los colombianos. A mí un peruano nunca me he llevado para allá, ni a qué. Cuando voy... Vamos, Atlanta, ¿a quién me lleva? A una gente colombiana. Texas. Texas. Colombiano. Donde quiera. Somos nosotros amantes de la música de Pedro Conga. Y por eso es que lo seguimos trayendo. Los colombianos por hoy son los que están llevando la bandera. Y eso es una gran realidad. Y estamos muy contentos para eso. Ahora mismo, yo a veces me abochono de decirlo, pero los colombianos le han pasado el rolo a todos los países en la salsa. Esta es la raíz. Aquí es donde estamos nosotros. Qué bueno. Somos un país al cero y nos encanta la música. Esta es la raíz. Salsa de todos, sobre todo la de este señor Pedro Conga, que lo seguimos siempre aplaudiendo y coreando sus éxitos como el que nos trae hoy a promocionar y se llama Las Mujeres, dedicada a todas las mujeres de Latinoamérica. ¿Quién me habla de esa nueva canción? Especialmente a las madres. Sí, obvio que es el mes de las madres y están dedicadas a nuestras mamitas que nos dieron la vida. ¿De qué se trata esta canción? ¿Quién la compuso? Esto es una canción trabajada por el señor Gunda Merced, que es el productor musical del disco. Y que ha sido también productor y ha sido musical de la orquesta de Pedro Conga por muchos años y de otras orquestas también. Conoce el truco. De Puerto Rico. El truco. Así que él trajo el arreglo musical y comenzamos a elaborar la letra para ajustarla a una temática en donde pudiéramos alabar a las mujeres, a las mujeres bellas como tú. Gracias. Y a todas las colombianas y todas las latinas. Y de cierta manera pues hacerles un homenaje a su belleza y como dice la letra, todo hombre que tenga los pies en la tierra tiene que aprender a reconocer eso. Ay, qué cosa tan divina. ¿Y qué tal si nos regalan a capella aquí un pedacito de eso? Porque tenemos video, ¿no? No hay video. No hay video todavía. El disco estamos promocionando. Ah, están promocionando. El sencillo adelante. Ah, perfecto. Estamos promocionando el sencillo con la cara de los tres. Bueno. Yo no canto ni en el baño. A veces. A veces. Acompaña. ¿Quién te puede cantar la letra? Un cantito de la letra. ¿Qué tal? Sí, que a capella nos regalen un poquito esta canción que la vamos a esperar obviamente. Un cantito de la letra. Son el beso de la vida y la pureza. Son la magia de una noche placentera. Para un hombre con los pies sobre la tierra. Las mujeres son la fuerza que te arrastran con su amor. Y la vamos a dejar ahí. Ah, yo creo que está la letra tan divina. Yo creo que todos nos vamos a derretir. La canción es bonita, muy bonita. La canción tiene que ver, bueno, con las mujeres. Que son... Y tiene una base musical. Las que nos llevan para el bien o para el mal. Nos entremos en eso, Pedro. Nos entremos en eso. Hablando de la salsa y de estos géneros nuevos, ustedes exaltan tan lindos a la mujer y todo lo que significamos para ustedes los caballeros. Y eso es muy bueno que todavía se rescaten las letras porque había otros géneros que de pronto ya nos iban como faltando un poquito el respeto en las letras y la música, ¿o no? Eso hay que reconocerlo. Se tiran por otro lado, despecho. Se tiran a despechar, ¿entiendes? Pero a la mujer hay que quererla, amarla. Entonces, si la tratas mal, te va a ir mal. Si la tratas bien, te va a ir bien. Totalmente de acuerdo. El señor Pedro Conga, que ya vive en Puerto Rico, tiene nueve nietos. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos, nueve nietos. Tres hijos, está feliz en su isla, bonita. Y dos hijos adoptados. Y dos hijos adoptados, grandecitos ellos ya, y que se vienen a presentar. No te creas, el hijo mío ya tiene cuarenta y pico de años, cuarenta y cuatro años, más mayor que este y más mayor que este. Y el señor todavía no le pasan los años, miren cómo se ve enterito. Y aquí lo tenemos porque viene mucho Colombia a presentarse aquí, su salsa siempre es bien recibida. Queremos siempre ver sus videos, su discografía completa, el canal de YouTube. ¿Quién me recuerda a las redes sociales de Pedro Conga? Bueno, yo tengo Facebook. Pedro López. Pedro Conga López, 2015, arroba.com. Ok. Y el canal de YouTube, que ahí están, me imagino. Ahora vamos a meter, ahora vamos a meter el tema nuevo, estamos, esto está vivo, este es uno de los primeros sitios que estamos hablando de esa nueva producción. Se están haciendo los preparativos para preparar el canal de YouTube y poder comenzar a colocar el tema. Bueno, pues señores, señor Pedro Conga, un honor siempre recibirlo, me encanta tenerlo acá personalmente. Muchísimas gracias. Soy fiel seguidora, debo reconocerlo aquí en la pantalla salsera, así que es un ícono de la salsa, siempre es un gran privilegio conocerlo. Y siempre bienvenidos, Mikey, Pedro, Javier. Muchas gracias, muy amable. Es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos estás dando. No, ustedes, muchísimas gracias por haberse pasado aquí en la revista. Al productor del canal, a toda la agencia que trabaja aquí, a los muchachos del canal, el de la cámara que lo ve ocupado ahí, subiendo y bajando la cámara, cogiendo, pero eso es trabajo. Muchísimas gracias, muchachos. Y tenemos que agradecer a los chicos que nos trajeron, a Paulina y a Orega. Agradezcamos a todos y agradezcamos a nuestro público. Porque ya nos tenemos que ir.